Desde la gobernación se ha enviado un mensaje a la capital Vallecaucana debido al incremento de casos de COVID-19 que estarían superando el número de las unidades de cuidados intensivos en la ciudad. La gobernadora Clara Luz Roldán ha expresado que se está trabajando para evitar el desborde. Yo creo que la doctora Millerlandi tiene razón en manifestar que hay una alta ocupación en Camasuzzi en Cali. La que nosotros hacemos y el estudio que hacemos desde el departamento incluye todos los municipios del Valle del Cauca, inclusive en las cuentas que hace Millerlandi la Secretaría de Salud Municipal, de pronto no está teniendo en cuenta unos temas que nosotros hoy sí tenemos previsto y es que las clínicas de estética tienen 26 unidades de cuidados intensivos con los cuales nosotros estamos listos para en el momento en que iniciemos a requerirlas. Sin embargo, en el Valle del Cauca el panorama parece ser favorecedor. Actualmente cuentan con 824 unidades donde solo el 30% han sido ocupadas. Estamos bien, estamos dentro de lo proyectado, estamos con el número de camas sin necesidad de alarmarnos. Claro que tenemos que cuidarnos, claro que tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores. Claro que nuestros niños y nuestros jóvenes se van a tener que quedar mucho más tiempo en aislamiento, en cuarentena. Los adultos mayores todavía nos toca cuidarlos más. Igualmente, el departamento continúa su preparación con insumos y equipos para anticiparse al pico de contagio que, de acuerdo con los expertos de salud, podría darse a finales de este mes y las primeras semanas de junio.